Bueno, este es el metro ligero de... creo que se subió a Antonio Machado, me parece. Supongo que es ligero porque será ligero, porque digo lo de Machado. No sé, se ha vuelto algo nocturno, yo creo que era todo de cubierto. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé.